En este momento estoy recordando la primera vez que me paré acá en este atril, lo recuerdo como si fuera ayer y no pensé que ese fuera el punto de partida para ese apasionamiento que surgió en mí para con este municipio, para con sus calles, para con sus gentes, para conmigo misma, porque más que haberle dado a Cartago un punto de partida, siento que Cartago es quien ha sido el aporte más generoso para mí, sus gentes, sus artistas, aquellos hombres y mujeres que me inspiran todos los días. Yo quiero invitar a los honorables concejales a que miremos atrás a las barras. Hay actores, hay músicos, hay artesanos, hay artistas de circo, los amo, hay poetas. Está la Crisálida conmigo, está nuestro subsecretario de cultura, está toda la gama de la cultura cartagüeña representada aquí. Y eso es lo que me apasiona, me mueve el alma, me hace vivir y vibrar. Y eso es lo que en este momento ustedes están reconociendo, porque no están reconociendo el trabajo de Marcela Feria, están reconociendo el trabajo de todos ellos. Para ustedes, mis artistas, por ustedes, mis asocuartianos, los amo con el alma. Gracias Cartago, gracias honorables concejales. Cuando este tipo de reconocimiento se hacen, definitivamente uno deja de pensar en que es en vida que se deben hacer y es el resaltar el trabajo de toda una comunidad. Esto no solamente es el trabajo de Marcela, sino es el trabajo de toda una asociación y de todo un colectivo cultural que ha venido organizándose y trabajando sin descanso durante todos estos años. Entonces, es muy positivo que la administración, que una corporación como el Consejo Municipal tengan en cuenta este tipo de trabajos. Así que, pues en buena hora y muchas gracias. Es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.